¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Sí, pues mira, la presentación oficial es mañana, jueves 20 de junio. Va a ser en el Pabellón de las Artes, eso es en la Universidad de Sagrado Corazón, en el edificio Barat Sur, a las 7 de la noche. Es abierta al público, vamos a tener una presentación bien diferente, al estilo soltera con compromiso. Allí vamos a tener la participación musical de un dúo de Andrea Pérez, que es una de las hijas de Silberio y Fernando Madera. Ellos van a estar participando en la música. Vamos a tener también una participación especial de Jessica Delgado, que es actriz, ella va a hacer una representación de lo más interesante sobre alguna de las columnas de soltera con compromiso. Obviamente va a haber un diálogo entre Silberio y yo sobre el libro, y mi hija, mi hija dice que ella va a hablar ante el micrófono. Bueno, y te pregunto, eso va a ser una actividad inclusiva, es decir, las madres y los padres que deseen ir con sus niños pueden ir con sus niños. Pueden ir con sus niños. Además, yo se los firmo con mucho gusto, ¿verdad? Sí, dedicarle a todos. Y luego, pues también va a estar a la venta a través de mi página solteraconcompromiso.com. Pero yo recomiendo que vayan mañana porque así disfrutan de la actividad. Tenemos un cóctel también al final de la actividad. Se va a hacer algo variado, entretenido, dinámico y lo van a disfrutar. ¿Quiénes han colaborado para la creación del libro? Además de la psicóloga y de esas personas, ¿quiénes han colaborado en esta creación? ¿Quiénes fueron tus lectores que corrigieron? Siempre hay estas personas que editan. Me alegro que me hagas esa pregunta porque como yo titulé mi página de agradecimiento que se llama Acompañantes de Madres Solteras, son personas bien especiales que han estado en este proyecto, que han creído en este proyecto, que han colaborado conmigo en este proyecto. Tengo dos amigas muy especiales, Ramonita Irizarry y Pamis Rojas, que me sirvieron como correctoras, aparte de que son grandes amigas. Además de eso, tuve dos lectoras. Una de ellas fue Nitsa Meléndez, que es la psicóloga, que también me dio muchos tips interesantes para la parte del ejercicio. Y la profesora Nina Torres, de la Universidad del Sagrado Corazón. ¿Estas personas van a estar presentes? Sí, allí las espero. Excelente. Entonces, la diagramación que viste quedó bien bonita, ¿verdad? Sí, quedó muy linda. La foto está preciosa. La foto. ¿Eso tiene Photoshop? Nah, alguito, pero poquito. Mira, ¿verdad que se parece a mí? Excelente. Ella, tal cual eres. Soy yo, soy yo. Pues mira, las fotos, tanto la foto de la portada, la foto de perfil. Hay una foto que es como que la sorpresa del libro, que es el epílogo a la última, es la última página, donde yo incluí un poema que le escribí a mi hija. Todas las fotos son de mi gran amigo, gran ser humano, a quien adoro, que se llama Alexander Cancio, que es mi colaboradora al 100%. De hecho, hay una columna en la que yo lo bauticé a él como acompañante de madre soltera. Porque ese amigo que está siempre para ti cuando tú lo necesitas. Aparte, pues la diagramación del libro que quedó de lo más lindo fue de dos muchachos muy talentosos que se llaman Jonathan Torres Díaz y Pablo Pedraza. Ellos diagramaron el libro. Entonces, también me arreglaron el cabello bello para esa foto. Y esa fue Ana. Ana siempre se bota. Ana, tan heifer. Y sabes que me encanta el ondulado. Porque hoy día las mujeres son como adictas a la plancha. Y a mí me encanta el ondulado. Yo quise algo distinto. Y mira, hoy me lo peiné un poco, pero mañana voy alborotada. Ay, muy bien. Muy bien. O sea, que ha sido mucha gente, ¿verdad? A veces me cuesta un poco mencionarlo porque a veces a uno se le queda a alguien. Es como, ay, se me olvidó mencionar. Pero en principio, pues estas personas pues colaboraron conmigo al 100, como te dije. Y siempre he tenido el apoyo, el apoyo de dos grandes amigos que son Luis López Nieves y Gabriel Paisi. Que ellos son mis amigos, mis colegas, mis mentores. Ellos son, como yo te diría, la extensión de la Real Academia de la Lengua Española. Ay, qué chucha. Pulanito, tengo una duda, pero necesito la respuesta ahora. Y ahí está siempre Luis o está Gabriel. Siempre nosotras tenemos buenos amigos que valen muchísimo más porque son la familia que nosotros escogemos. La familia que por naturaleza se nos da. Pues a veces tenemos unos procesos de desprendimiento, ¿verdad? Y pues mueren o se alejan o viajan. Y siempre nosotras tenemos la opción de escoger esa familia que queremos que nos apoye en esos momentos. Hay una columna precisamente, si no me equivoco, es la que se titula ¿Por qué sigues soltera? Donde yo hablo de esos amigos como ángeles. Porque hay un dato que yo digo que a veces hay unos ángeles que están contigo mientras tú los necesitas. Y después se van y que a lo mejor es que necesitan ayudar a alguien más. O sea, que a veces uno no debe lamentar, ay, pero ¿por qué ya fulano, fulana no está conmigo? Mira, estuvo contigo en el momento que lo necesitaste y ahora está como, está siendo ángel de otra persona. De otra persona. Además, otra persona le está sirviendo de ángel. Sí, sí. Además, pues, también 11Q que ya... Es parte de tu clase. Claro que está aquí también. Como que el segmento ha sido también importante, ¿verdad? Para dar a conocer lo que es el proyecto de Soltera con Compromiso. Así que yo los espero a todos mañana porque de verdad que va a ser una presentación bien entretenida. Ahí estaremos aquellos radioescuchas que quieran conocer personalmente a Soltera con Compromiso y a cualquiera de los conductores de a 11.40 millas por hora tu impulso mañanero. Puede darse cita en el pabellón de... Pabellón de las Artes a las 7 de la noche. En la Universidad del Sagrado Corazón donde estará la presentación del libro Soltera con Compromiso que además de ser una lectura edificante, tiene ejercicios prácticos para la madre o el padre que esté leyendo el libro. Puede tener un ejercicio práctico donde usted pueda ser mejor persona, mejor padre, mejor ciudadano. Sí, y es importante destacar que los ejercicios son una sugerencia, o sea, no son un requisito. No es que tú tienes que hacer los ejercicios. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Consuelo? Que en vez de sentarte a ver televisión, a ver una novela, en vez de tomar tiempo en cosas futiles que no te hacen mejor persona, lee. Y qué mejor que leer un libro con compromiso social que te ayude a ser mejor madre, mejor persona y que te ayude quizás, si no has pasado por la experiencia, a vislumbrarla y anticiparla porque las etapas de crecimiento humano conllevan necesariamente una serie de experiencias de la mano de tus hijos que una persona que haya sido exitosa y haya pasado por eso te puede servir como un ejemplo para emular. Así que agradecemos mucho, mucho. Y el libro, otra cosita, es que no es un libro de lamento, no es un libro de pesar, no es un libro triste en lo absoluto. Todo lo contrario, es un libro lleno de alegría, un libro lleno de esperanza, es un libro para reír porque ya tú has visto, ¿no? Que uno se identifica con todas las situaciones y las anécdotas y así que uno se ríe. Y al mismo tiempo, pues es un libro para reflexionar, pero es un libro, como lo ves en los colores que son así, colores claros y brillantes, porque eso es lo que es el libro en su interior. Un libro de esperanza, un libro verde y amarillo, de esperanza y alegría, de energía. Sí, energía positiva. Así que damos muchas gracias a nuestra soltera con compromiso, Consuelo Mar Bustiniano, que nos acompaña todos los miércoles en su sección y que a su vez el día de mañana va a ser un día súper importante, no solamente para la vida de Consuelo y de su niña Sofía Valentina, sino para Puerto Rico porque vamos a tener una guía o una herramienta para la crianza de nuestros hijos. Así que los espero a todos, los espero a todos porque se van a disfrutar la actividad. Vamos a estar allí un ratito bien agradable. Y le preguntamos a Jay, ¿nos vamos para la pausa? ¿Nos vamos para la pausa?